Ahora sí, tengo 20 llaves. De la 1 a la 20, ¿cuál abre el cofre por los 200 dólares? Primera llamada, 641-2178, viene, vamos arriba. ¿Cuál es el número? De la 1 a la 20, todo el mundo adivinando en la casa, del 1 al 20. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿quién me habla? Olga. ¿Quién? Olga. ¿Holga de qué pueblo? De cago, ¿ah? Olga, del número 1 a la 20, ¿qué llave abre el cofre de los 200 dólares? ¿De 1 a la 20? Sí. ¿Cuál? Dime, mi amor. Es que... Dime, mi amor. El 16. Dale con el 16, buena suerte, mi amor. 16, 16. Y... Ay, ay, ay. Y... Y... No, no es el 16. Próxima llamada, 641-2178. Una llamada más, ¿viene? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Mariela de Bayamón. Mariela, ¿cuál es el número que abre el cofre por los 200? De la 1 a la 20, menos la 16. El 15. El 15. El 15. Dale con la 15 y... 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 La 15 y... ¿Qué? ¿Qué? No. Tú sabes cuál era hoy. Era el 3. Mira, era el 3. Mira, la aquí, mira, la aquí, mira, la aquí, mira, la aquí. Era el 3 por los 200 dólares. Ay. Era el 3. Y ya yo estoy preparado porque... Listo, ready. Nos vamos con el reto Golf. Ya estamos preparados, señoras y señores. Este reto me encanta. Óyeme, si busca gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Perfecto. Bueno, yo tengo... Vamos con este. Este es el tuyo. María, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? Guayama. De Guayama. De Guayama, Puerto Rico. ¿Con quién anda por ahí, María? Con mi hijo, mi nieto, mi hermana y mi sobrina. Muy bien. Mire, María, yo tengo una tarjeta de gasolina Golf de 200 dólares para una de ustedes, para Brenda o para usted. Ahora, este es el reto. Detrás de mí están los recipientes y usted tiene que llenar este recipiente hasta la línea, la misma centro de la línea. La mejor que lo haga o que llegue al centro, se va a llevar la tarjeta de 200 dólares de gasolina Golf. María, lo difícil es que como tengo los recipientes, todos son más altos, flaquitos, chiquitos. Confunden. Y ahí está el juego del reto Golf. Óyeme, motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina Premium 93 Octaneo. Sí, señor, mayor rendimiento, millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium 93 Octaneo. Bueno, María, venga para acá. ¿Ya vio cómo es? ¿Sabe cómo es? Buena suerte, comenzamos el reto Golf. Una tarjeta de gasolina. No fui yo, María. Buena suerte, vamos allá. María, cogí el grande ahí. María, que no te pase. Que está allá, Brenda, esperando ganar los 200 dólares. Tiene que echarlo todo, María. Completo. Sin miedo, ahí está. Ella está como si estuviera cocinando a ojo. A ojo, ¿verdad? Ah, que ella es cocinera, me dice, Moncho. Ah, ¿viste eso? Yo sabía yo que estaba a ojo. Ah. Ay, 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 ay. Ella es cocinera. La sabía yo. Uy. María, está cerquita ahora. Que no se te queme el arroz ahora. Mira cómo mira los envases. Mira. Ay. Ay, ay, ay. Ay. María, ven para acá más. Ven acá que te voy a decir algo. Tú estás casi, casi llegando a la línea. Recuerda que es llegar al mismo medio de la línea donde está la flechita. Ahí tenemos que llegar, al mismo medio de la línea blanca. ¿Está bien? Tú estás pegadita. Dale, buena suerte. Escucha lo que dice Brenda, tu rival. Coge el grande. Tírale el grande. Brenda, no hagas eso. ¿Cómo va a ser? Uy. Ahí está. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ay, ay, ay. Oh, oh. María. Qué precisión. Está casi ahí. ¿Tú lo quieres dejar ahí o te arriesgas a echarle otro? Ok. María, ven para acá. Tú me estás diciendo ahora mismo que no te vas a arriesgar. Que lo vas a dejar ahí. Tú lo vas a dejar ahí. Ok. Pero ella dice que no se arriesga. No, pero María, mira. No le hagas caso a Stephanie. No le hagas caso a Stephanie. Ella pierde casi todos los juegos. Así que yo tú no le hagas caso a ella. Está en tus manos. Tú decides. ¿Qué tú quieres? ¿Echarle uno más o no echarle nada? María, tú sabes de eso. Vamos. Pero tú eres la que sabe. Mira, la rival tuya, Brenda, que le eche ahí que el grande. Escucha. Brenda, no seas así. A ver, María, Brenda. ¿Qué dice el público? Esa es la que están pidiendo. Esa es la que están pidiendo. Ella sabe, ella sabe. Se va. Se va. Ay, Dios mío. Ea, rayos. Bueno, para que vean cómo es la cosa. Mírala aquí, para que vean lo que se pueda ver mejor. ¿Vale? Pero te toca a mi amiga Brenda. Brenda, ven para acá más. María, pasa por allá. Brenda viene confiada. Brenda, ¿usted viene de qué pueblo? De caróvanas. Brenda. Ella se pasó un poquito. Buena suerte. Vamos a ir mambo. Vamos allá. Viene Brenda. Brenda. Ven para acá más. Escúchame. Ella se pasó un poquito del medio. Se supone que sea la línea. Lo blanco es el mismo medio de la línea. Tienes oportunidad todavía a ganar, pero te la tienes que jugar. ¿Está bien? Buena suerte. Piénsalo bien, Brenda. Qué presión. Pueden mirarlo. Chacho, hay una tarjeta de gasolina Golf de 200 dólares. Da para dos meses. Ah, para correr dos meses. Para ir para Guayama, para allá. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Brenda, ven para acá más. Mira lo de aquí de cerca para que tú entiendas. Mira lo que te queda. ¿Está bien? Lo tazó, dale. Ajá. Ahora sí. Oh, oh. Ay, ay, ay. Esto se está poniendo bueno. Ay, ay, ay. Esto se está poniendo bueno. Se está cerrando. Se está cerrando. Apretó esta vaina, apretó. Brenda, piensa. Ah, Brenda, que ya cogiste la copa. Los familiares gritando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ea, Diantri. Ahora, ¿qué hacemos? Los jueces de llegada, ¿qué dicen? Uno está empezando la línea arriba y el otro está empezando la línea abajo. Pero, me dice producción que se pasó un poquito más arriba la dos. Significa que usted, Brenda, se llevó los 200 dólares de gasolina. María, ven para acá, María. Brenda, felicidades. María, ven para acá. Tú eres de Guayama. Guayama. Mire, María, ¿cómo cuánto usted gasta de gasolina en una semana? ¿Por dos semanas? Yo como 30. Como 30 pesos. O sea, que una semana, 30, 60, 80, 90. Pues, le voy a dar una tarjeta de gasolina de 100 dólares para que le duerme. Para que le duerme. Felicidades. Gracias a nuestra buena gente de Golfo, Ocho. Eso es así. Son buenos. Óyeme, yo voy una pausa, pero vengo rápido. Vengo por ahí con el Open Talent Show que esto se pone buenísimo. Vengo rápido. Vengo allá. Quédate ahí. ¡Venga!